y aquí está mire cómo está la tabla de posiciones yo tengo yo bueno aquí está la tabla de posiciones por favor mira no me tomas en primer lugar hermano nos toma en primer lugar al revés correcto vamos a nos tomar en primer lugar la peor la la peor hemos sido testigos de la peor selección nacional de todos los que viajó y viajó con toda la plantilla o algunos jugadores se quedaron oíme y que vergüenza es que cuántas cuántos goles hemos anotado creo que son los tres verdad gracias pero voy a poner aquí te lo estoy buscando pero la tabla extendida aquí la tengo viejo tranquilo como la selección más goleada del vallero este señor decía que el choque va a meter 50 goles en la eliminatoria está mira ahí está esta está canadá con 10 juegos jugados 6 ganados no pierde 4 empates 17 goles a favor es la selección con la delantera más arrolladora de la eliminatoria con la de menos la defensa menos goleada que apenas tiene 5 goles en contra y tiene 12 goles a favor para 22 puntos todavía no está todavía no está clasificada al mundial no pero primero no al miércoles y medio no al miércoles clasifica con veinticinco punto esta selección entró entró de carambola porque si lo metió el presidente o se inventó y una eliminatoria dijo no porque a canadá no lo puedo dejar el presidente de la concacaf montaglani y la metió y mirala dónde está ya está prácticamente en el mundial eeuu tiene 18 puntos al igual que méxico panamá tiene 17 puntos vamos panamá vamos 13 el salvador que aún tiene esperanzas tiene 9 jamaica tiene 7 y honduras con 14 goles en contra tiene tres puntitos la única selección matemáticamente eliminada ya eliminada completamente matemáticamente imposible honduras de 30 hoy sí estamos sepultados va vamos a la tierra vamos a verlo listo vamos a analizar el fango analicemos estas tablas posiciones vamos a vamos a ver así así como una vez lo dijo el inburquía estoy en el fango estamos con la selección de honduras señor señor joel funes y alfredo cáceres canadá visita el salvador le gana el salvador sí o no el empate todavía no lo no le da la clasificación sólo el triunfo no le da la clasificación pero canadá ya sacarlo de la lista la canadá va a clasificar para un empate es decir que salvador suma dos puntos sumaría 10 exacto con el empate ok para el salvador el salvador le quita el invicto a canadá están inspirados después de haber derrotado después de mil años a honduras y el salvador ha llamado a las masas para que llenen y colmen el estadio cuscatlán se han revivido honduras sirve para revivir muertos y el salvador entonces te pregunto te pregunto te pregunto no este partido a las 8 a la esta parte de la quiniela ya está la quiniela y decime decime bueno entonces en el salvador pues van el salvador para alfredo empate para samael vanegas gana canadá y está clasificado al mundial repito que nada gana ese partido para alfredo empate y por el señor joel funes gana el salvador ok entonces si gana el salvador llegaría a 12 puntos se le pondría a un punto de costa rica bueno eeuu unidos honduras eeuu va a llegar a 21 puntos a 21 con el con el triunfo que le va a que va a conseguir ante honduras ahí estamos claros ahí no hay discusión verdad gana eeuu para mí joel también alfredo la pregunta sería por cuánto cuál es la diferencia creo que el salvador honduras eeuu derrota honduras 4 a 0 bueno esa es la pregunta ahora la otra el otro partido que se va a jugar es jamaica costa rica mire qué interesante este partido jamaica tiene 7 puntos costa rica tiene 13 de ganar jamaica y que no sume el salvador jamaica llegaría a 10 puntos y res y deja rezagado a la selección de costa rica con 13 imagínense ustedes cómo se pone interesante sin embargo si costa rica le saca un triunfo a la selección de jamaica de visita haría 16 y quedaría a un punto de panamá porque panamá porque panamá le toca visitar a méxico y le va a ganar méxico le va a ganar a panamá lo van a ganar le va a ganar tienen una presión tremenda y le va a ganar entonces ahí se pondría a tiro a tiro esa es a ese cuarto puesto de ese cuarto puesto entre panamá y costa rica te lo digo ahí está mira incluso desde jamaica hasta panamá están peleando están peleando por el cuarto puesto honduras sirve para revivir muertos como dice joel funet bueno jamaica costa rica joel tu 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 resultado jamaica costa rica es un empate en kingston señor alfredo cáceres para mí gana jamaica gana jamaica para samael manegas gana costa rica pura vida gana costa rica bueno y méxico panamá señor joel gana el tri señor alfredo gana el tri ahí no está viendo que no es lo que sí el que me quiere cambiar el voto ya estamos como los políticos con la selección de la pantera rosa pero sí de apuntó con usted y te manda salud es mirada bueno está el popular cabo jalil de perdón cabo niño vendiendo humo alfredo como siempre tiene amigos en la pena puta alfredo cáceres no hay tiene nada tiene una oficina samuel tiene una oficina que no hay quiero escritorio y inviten marco antonio gara y saludos profes gustos saludarlos javier bindel honduras con 14 goles en contra qué onda si el actor se tiene contra ya luego poner o él le gana la quiniela miguel y samael dijo que no tres de cuatro no es que aquí estamos los sí pero yo voy liderando ahí lo que pasa que no es el secretario el que lleva los datos que haga que lo haga público porque hay triquiñuelas hay saludos amigos especialmente a mi amigo alfredo dice la licenciada belkis gusto saludarla y me agrada verla mire me estaba preguntando por los goles honduras tiene 14 goles en contra en la selección tiene 19 19 goles en contra o sea la peor selección tiene menos 14 o sea 14 negativo con después vaya no sea si no 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 los goles encajados son 19 17 le metieron a buba y 2 a menjibar el arquero más goleado de la eliminatoria es buba lópez y apenas los cinco goles o el cuarto con ha metido el choco de los cinco goles no son dos de joya uno de que el señor alfredo cáceres dijo que era el máximo goleador de el choco losano dijo mira mira que no se quita bien pero al ver el cuarto que le lleva ellis anotó kioto anotó moya anotó alec lópez alec lópez de penal anotó quién es el que anotó el otro gol oye ese albede les ayer tuvo un increíble los pies era el gol más fácil de la eliminatoria no lo pudo anotar hombre bueno pero ahí está mira así que hoy se fue la decepción a eeuu terrible deben yo le digo una cosa ya para ir cerrando el culpable promoviendo al bolío pomponero alfredo acá está puesto esta selección como esta selección como un pucho de sal todos todos yo creo que van a llevarlo ahí para limpiar nieve limpiar nieve sería buena esta selección de honduras para tan salados que están pero yo les voy a decir una cosa y con esto con esto vamos a ir concluyendo yo para para luego el cierre de ustedes antes saludos al gran ozman es mala racha no le pongan mente a otro lectorio será mejor un hombre y base a las tres no es la racha no es que la racha es mediocridad se llama esto se llama mediocridad falta de trabajo oman sánchez es cierto la próxima eliminatoria va a estar mejor pero pero este técnico personas como samael son repito no es una mala racha de educación cual buena racha no creen rachas escucharme lo que estoy diciendo la próxima eliminatoria será mejor por la próxima la próxima no va a estar el bolío ya no va a estar el bolío hasta las próximas dos años más saludos de mi vida hablamos el lunes o él me decía dice imaginar una cosa hombre manuel galicia no vayas a los partidos por dios a este muchacho es más que lo he pedido astincado no vayas a los partidos manuel galicia es un saco de sal a todos los partidos nacional internacional y todos perdió y aún sigue diciendo que hay probabilidades dice dice que hay posibilidades de hermano el muchacho es un saco de sal hombre es el muchacho el culpable porque el muchacho que no vaya un partido a saber que va a ganar honduras pero el muchacho más es más terco y es más al lado que bueno repito después del partido del miércoles la federación de fútbol debe darle su papel su carta de despido al señor bolío gómez y que le vaya bien no ha mostrado absolutamente nada en los cinco partidos nada no hablo de resultados que es la otra cosa pero futbolísticamente honduras no juega a nada no es que los resultados no es que los resultados protegidos pero futbolísticamente y el nivel muy pero muy pero muy malo bueno o el funes tomamos la gente también a la gente en la finca joel tiene una finca para los que quieran ir allá ahí luego él después miren tiene una finca tremenda y tiene un cafetal ahí en el hijo él anda recando anda cortando anda cortando café dice hablaste la neta son mediocas tú nunca joel así no también hombre también 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 bueno alfredo vamos